Buenos días, bienvenidos a esta primera sesión del 2024 que celebramos de conversaciones entre expertos, una iniciativa que llevamos desarrollando algo más de tres años, diría yo, cerca de cuatro años con el capítulo español del Club de Roma, con lo cual, bueno, estamos muy contentos de seguir, empezar este nuevo año también con nuevas iniciativas para atraer al debate. Aquí tratamos siempre de abordar temas que tengan que ver con la energía, el medio ambiente, la sostenibilidad, y bueno, esta no va a ser la excepción, aunque estamos abordando hoy un tema del que no hemos hablado de manera directa hasta ahora y tiene que ver con un tema que debería ocuparnos y preocuparnos a todos, que es el tema de la generación de empleo. Estamos abordando o estamos viviendo dos enormes transformaciones, una de ellas una transformación digital y la otra una transición energética que diríamos sin precedentes, también por la velocidad a la que están ocurriendo y que supone para nosotros enormes retos y enormes desafíos. Detrás de estas transformaciones hay sin duda un enorme potencial de generación de empleo, pero es un empleo que no se producirá de manera automática ni se producirá por generación espontánea, o sea, si queremos capturar todo ese potencial que se va a generar de generación de empleos a futuro y también de aquellos que pueden perderse asociados a esa transformación, pues tenemos que trabajar muchísimo en ello, tenemos que aportar recursos, hay que aportar colaboración, trabajo en red, alianzas privadas, políticas públicas que nos permitan llevarlo a cabo, pero sin duda hay que trabajar muchísimo en la formación y en la capacitación de las personas, no solamente las que quieren acceder ahora al mercado laboral, sin duda, sobre todo aquellas que ya están en el mercado laboral y que necesitan, pero de una manera urgente, recalificar o recualificar sus capacidades y sus competencias. Si bien es cierto que en España, hablando solamente de transición energética, que es de lo que más sabemos nosotros como fundación en este momento, la propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé al 2030 una generación de aproximadamente 500 mil empleos, bueno, eso es una cosa muy importante, pues habrá que trabajar y habrá que formar a las personas para que puedan acceder a ellos. Y si ya nos referimos a la transformación digital, no me atrevería a dar un número, pero sin duda yo creo que podemos decir que aquellas empresas que no se transformen o que no tengan personas capacitadas en esta transformación, pues sencillamente están llamadas a desaparecer. Solo por aportar un par de datos que he pescado esta mañana de un informe de la Unión Europea, dice que el 77% de las empresas de la Unión Europea tiene dificultades para encontrar trabajadores con las competencias necesarias. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de empresas que van al mercado y no consiguen personas formadas en las habilidades que requieren. Y otro dato es que cuatro de cada diez adultos y uno de cada tres trabajadores en Europa carecen de capacidades digitales básicas. Y por supuesto, algo que sabemos todos y en lo que estamos trabajando y mucho con la fundación y con el apoyo del ministerio, es que las mujeres están infrarrepresentadas en todo este proceso, con lo cual hay un enorme camino por recorrer en este sentido. Y todo lo que hagamos en materia de educación y en materia de formación tiene que estar, por supuesto, acompañado o enmarcado dentro de una transición justa, que es lo que todos queremos y pretendemos. Desde la fundación hemos venido trabajando con muchísimo interés en este tema. Llevamos años desarrollando unos programas de formación profesional, primero para chicos, para que pudieran acceder al mercado laboral, pero en los últimos años hemos hecho una apuesta mayor por la transición justa y estamos dedicando estas formaciones a los colectivos más vulnerables, aquellas personas que tienen una enorme dificultad para acceder al mercado laboral y estamos desarrollando en alianza con el ministerio, con la academia, con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Plataforma para el Empleo Verde, posibilidades no solo de formación, sino que conduzcan efectivamente a un empleo digno, bien remunerado y con capacidad de crecimiento. Bueno, aquí tenemos algo más de 95 mil beneficiarios y esperamos ir a más. Y yo no me quiero extender más en el tema porque creo que quienes pueden hablarnos más y mejor de todo lo que se está haciendo en esta materia son los expertos que traemos hoy. Están con nosotros Ana Belén Sánchez, que es asesora sobre transición justa en el gabinete de la vicepresidenta tercera de gobierno. Ana Belén ha trabajado intensamente con nosotros en todo esto que tiene que ver con la transición justa y con la apuesta por la igualdad de género, así que seguramente que tendrás muchas cosas que contarnos. Y también está con nosotros Antonio de Luis Acevedo, director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que indudablemente está haciendo un trabajo maravilloso por agrupar y por traer conocimiento, no solamente, insisto, a todas las personas que quieren incorporarse, sino muy necesario a las personas que ya están empleadas para que puedan mantener sus empleos. La conversación va a ser moderada por Eva Buc, que es la directora de Educación y Divulgación de la Fundación y que, bueno, es una conocedora también en profundidad de esta materia. Al final, como es habitual, tendremos para el cierre a José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, que nos contará sin duda cosas muy interesantes sobre su visión y experiencia en este tema. Así que nada, de nuevo darles las gracias por estar aquí, a quienes se han conectado, a quienes nos acompañan y esperamos que les resulte de interés. Gracias. Gracias, María Eugenia. Pues bienvenidos a Ana Belén, a Antonio de Luis. La verdad que un placer. Y si no hubiera estado aquí sentada con vosotros, hubiera estado allí pendiente para que nos arrojarais un poco más de luz. Más que justificada vuestra presencia, Antonio, tú llevas muchos años, eres experto en programas de empleo, formación para el empleo, dirigiendo y coordinando programas tan innovadores como el Digitalizate Plus, que creo que es muy interesante y que luego nos vas a comentar un poquito más. Y el FUNDAE es una entidad, corrígeme si me equivoco, de sector público, gestionáis fondos públicos, todos enfocados a esta formación, a esta recualificación, como para fortalecer el tejido empresarial y el empleo de nuestro país. Y en FUNDAE están representados la Administración General del Estado, comunidades autónomas, COE, CEPIME, los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, CIC. Y tú siempre dices, no hay tres fuerzas que formáis a personas trabajadoras y facilitáis el acceso a esta formación para recualificarnos y estar siempre al día de estos cambios que, como decía María Eugenia, se desarrollan tan rápido que o estamos pendientes de ellos o nos quedamos para atrás. Y Ana Belén no podía ser de otra manera, como decía María Eugenia, asesora en Transición Justa y Ecológica, con lo cual tú experte, eres experta en Transición Ecológica, Cambio Climático, lo contábamos antes de entrar, cuando nadie aún hablaba, tu mujer, ¿no? Y hablando de cambio climático y experta en sostenibilidad y, sobre todo, en empleo, porque llevas tiempo o eres especialista en empleo verde para la OIT, para la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y Caribe, formas parte y colaboras habitualmente para su centro de formación en Turín y eres de las personas que creaste y formaste el programa de empleos verdes para la OIT en Ginebra. Con lo cual, más que justificado que estéis aquí, sobre todo, un placer poder escucharos, ¿no? Porque decía que nos deis luz a tantas entidades y tantas fundaciones y que estamos intentando generar, sumar valor, formación, ¿qué debemos hacer? Porque creo que hemos sido la generación que hemos vivido más cambios tecnológicos, ¿no? Se han precipitado la innovación en todos los ámbitos, no en el ámbito privado, obviamente, ¿no? Pero en el ámbito profesional, empresarial y, como no, en el energético. ¿Qué debemos hacer, no? Decíamos a la conversación y, sobre todo, esta transición energética que ha llevado, ha traído consigo tantos avances tecnológicos, cada vez más innovadores y que la velocidad en la que nos tenemos que recualificar es, vamos, es... No sé, da sensación como de vértigo, ¿no? Este es el propósito de esta conversación, que es explorar cómo la tecnología y las transformaciones tecnológicas están modelando este futuro del empleo y cómo podemos abordar los cambios que trae consigo. Me gustaría empezar, no sé, si contigo, Antonio, que nos des una visión más general y luego, Ana Belén, nos la aterrizas en la transición ecológica, ¿no? Que en este contexto, ¿cuáles son estas transformaciones tecnológicas que se están produciendo o cómo veis que van a impactar en el mercado laboral? ¿Cuáles son las áreas más demandadas? ¿En dónde estáis más enfocados? Y las cualificaciones, ¿no? Que muchas veces hablamos que todavía no sabemos a qué se van a dedicar nuestros hijos porque quizá su empleo no esté ya definido, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer hacia qué nos debemos formar y cuáles son estos cambios? Pues, luego, Eva, muchísimas gracias por invitar a FUNDAE. La FUNDAE es una fundación pública que se dedica a la formación de ocupados. Gracias al Club Roma, José Manuel Morán. Gracias a la Fundación Naturi por invitarnos y, bueno, agradecer también al público que está en la sala y a aquellos que nos siguen online. Estamos en un momento absolutamente disruptivo de la humanidad. Estamos asumiendo tres revoluciones a la vez, una en la tecnológica, la ecológica y la digital. Con un modelo, venimos de un modelo postindustrial, vamos a hacer un modelo de sociedades del conocimiento donde el conocimiento ya no lo tienen ni las universidades ni las administraciones. Aquel que pretenda vehicular el cambio de modelo a partir de las administraciones, universidades o instituciones, digamos, de la era industrial, pues está equivocado. Ahora, las grandes corporaciones tienen propiedad sobre algoritmos, propiedad sobre biotecnología, propiedad sobre sistemas de información, propiedad sobre inteligencias artificiales. Y ese modelo de gestión implica que estas grandes corporaciones tenemos que hacer que aterricen ese conocimiento en nuestros conciudadanos. Entonces, hablaba Mario Eugenia y se dice mucho, es que faltan trabajadores, no, es que ya la formación base no te vale. O sea, un trabajador que trabaja en Huawei, posiblemente su tecnología, no sea aplicable a VMware o a Google o a otra compañía. Ese es el primer tema. Las corporaciones, por tanto, van a pasar de ser corporaciones financieras con accionariedad a captación, retención, mantenimiento de talento e inteligencia dentro de las organizaciones. Este cambio que parece sencillo, fijaos, yo lo hablaba ayer con mi directora de recursos humanos, en gestión financiera hay 30 compañeros trabajando, en gestión de conocimiento no llegan a 5 dentro de mi organización. O sea, el primero que tiene que hacer una revisión de lo que está pasando soy yo y todas las organizaciones. Nosotros que luego exponemos un poquito el digitalízate, porque yo creo que es un poco cómo está cambiando el papel de la administración, cómo las administraciones se deben convertir en un punto de encuentro de empresas, de trabajadores y de la propia administración. Tenemos ahí un cambio, bueno, pues de un calado muy importante. Y tenemos que asumirlo. Y además tenemos muy poco tiempo. A esta capa de distribución que ya traíamos hay que asumir a sumar ahora otra capa que va a ser muy, muy disruptiva, estamos trabajando en ello, de inteligencia artificial. O sea, ahí va a haber una disrupción muy, muy potente del sistema productivo. Tenemos que estar muy atentos en las organizaciones a ver cómo se trabaja. Por otro lado, digo, insisto, en los modelos de producción de Oriente, en las empresas orientales, se han dado cuenta que realmente la producción y el mantenimiento de talento es el eje. De hecho, una compañía, no voy a citar, China en concreto, forma 35.000 ingenieros de telecomunicación al año. Solo una compañía. En China en total se forman un millón y pico de ingenieros de telecomunicación al año. Yo creo que en España no llegamos a unos cuantos de miles de ese sector. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar en qué formar? Principalmente, lo primero que tienen todas las compañías, todos los foros, da igual que vayas a América Latina, donde vayas, todo el mundo está decidiendo en qué formar. Esa es la clave. De hecho, si las compañías invierten en su detección de necesidades de formación, las organizaciones y nosotros como administraciones públicas tenemos que hacer una detección de necesidades de formación. Pero aquí hay un problema. Nosotros estamos trabajando con el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia en hacer dos herramientas muy potentes de detección de necesidades de formación. Bueno, pues se hace con toda la ingesta de datos de todas las plataformas de contratación, el LinkedIn, el InfoJob, todo esto. Y se hace un estudio de cuál es la necesidad formativa que tiene la población. Pero es que resulta que en estos estudios estadísticos no aparece, y bueno, y no estadísticos, de la muestra en concreto, no aparecen profesiones disruptivas como pueden ser los centros de proceso de datos, que son edificios donde alojamos nuestros datos de hormigón con una climatización especial. Y esto en los estudios no sale. Es decir, las nuevas tecnologías que tenemos que aplicar tanto a las empresas como a los trabajadores y a las organizaciones son opacas a los sistemas de observación, a la estadística. Entonces, es a través de generar hub de intercambio de conocimiento entre empresas, administraciones, sindicatos y patronal, donde se pone de relieve cuál es la necesidad formativa que estamos necesitando. Por otro lado, hay estructuras, digamos, de la etapa anterior, que serían las estructuras de representación, tripartitas, con las asociaciones sindicales y patronales, nosotros trabajamos con ellas en todos los sectores, que realmente también aclaran qué es lo que hay que, en qué hay que formar. Es decir, lo importante en esta clave es en qué hay que formar. Y están saliendo profesiones nuevas que son profesiones Frankenstein, es decir, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en los centros de proceso de datos. Pues estas personas trabajadoras tienen tres perfiles a la vez, que es que tienen cuatro, perdón, electricidad, tienen que saber electricidad en baja, electricidad en alta, programación e inglés. Evidentemente, el sistema educativo español, vamos, ni español ni mundial, está preparado para estas nuevas profesiones y estas nuevas diluciones. Desde FUNDAE, bueno, y el SEP, el Servicio Público de Empleo Estatal, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues ha habido tres procesos, tres proyectos pioneros, que es mantenimiento e instalador en CPDs, en Centro de Proceso de Datos, Cloud y OpenRAM, que surgen no de la observación ni de la estadística, surgen del intercambio con las empresas, esa necesidad formativa. Es decir, oye, aquí hay una necesidad de 20.000 trabajadores que no aparece en ningún sitio, no aparece ningún informe estadístico, no aparece... Es decir, al final volvemos a lo más básico, ¿no? El contacto entre los seres humanos es más enriquecedor, digamos, que otras formas de esto. Con esto que hemos hecho, con estas tres ramas, hemos hecho la definición de qué tienen que saber esos señores, definir cómo se tienen que formar estos señores en Cloud, OpenRAM y en Centro de Proceso de Datos. Creo que lo que tenemos que hacer, tanto los gobiernos como las compañías, es inmediatamente detectar estas necesidades formativas que van a ser brutales en cuanto a volumen, en cuanto a la necesidad, inmediatamente estructurarlas para saber en qué hay que formar y luego dar una información pertinente a las personas trabajadoras para encaminarlas y hacer un objetivo profesional y personal razonable. Y esto, Ana Belén, ¿cómo lo aterrizamos en el ámbito de las transformaciones en la energía, en la innovación? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, por estar aquí, por hacer este diálogo que efectivamente me parece muy necesario porque muchas veces el empleo se queda un poco fuera de todas estas diálogos sobre cambio climático, innovación, nuevas inversiones, nuevos modelos de negocio. Y el empleo es verdad que es muy necesario, pero al final se va quedando como a bajito, bajito. Damos por hecho que el empleo va a existir y que van a estar ahí y nos está pasando un poco lo que estamos viendo, que este sector demanda de nuevos profesionales que no existen. Entonces, el sector energético, nosotros lo que estamos viendo en la transformación energética que el mundo está ahora mismo abordando es que los cambios están siendo brutales, están siendo rapidísimos. En los últimos 3-4 años está cambiando el sector de una manera impresionante. Entonces, algunos datos. Primero, no se nos puede olvidar el Acuerdo de París. El objetivo siempre ha sido que no aumentemos la temperatura a 1,5 grados y ya lo estamos aumentando. Es decir, ese objetivo está siendo extremadamente complicado de conseguirse. requiere de cambios incluso más rápidos de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, 90% de las personas del planeta cada día están respirando aire contaminado, con lo que eso supone. Mucha parte de ese aire contaminado proviene de sectores que tienen que ver con la transformación energética. Entonces, acuerdos internacionales que se transforman en regulaciones nacionales, en planes de inversión pública y en planes de inversión de empresas a todos los niveles. Se están suponiendo grandes cambios. Un par de datos más. Cada día, cada día, se están invirtiendo mil millones de dólares solamente en energía solar. Imaginaros qué supone eso en el cambio de las personas que tienen que estar gestionando todos esos proyectos, instalaciones, ese consumo. Es una brutalidad. Y en los últimos tres años ha aumentado el 40% las inversiones en energías limpias. Entonces, de nuevo, estoy hablando de tres años. No hablo de una década, no hablo de 15 años, tres años, nada. Y si miramos un poco los datos de qué va a pasar en los próximos años, solamente en vehículo eléctrico se va a aumentar por cinco el uso de vehículos eléctricos. O sea, hemos pasado, por ejemplo, de que uno en 2020, que se hace nada, un vehículo eléctrico de cada 25, o sea, un vehículo de cada 25 era eléctrico y ahora tenemos que uno de cada cinco que se vende es eléctrico. Eso que está suponiendo, que muchas de las cadenas de valor que tienen que ver con las producciones más convencionales, que en el caso de vehículo puede ser vehículo de combustión interna, se está quedando complicado. Hay que innovar, hay que actualizar y eso tiene un impacto en el empleo que luego veremos importantísimo en todo, en cantidad y en calidad. En formaciones y en cómo se desarrollan esas cadenas de valor. Entonces, en el sector, es decir, la lucha contra el cambio climático es mucho más de la energía, va mucho más allá. Tiene que ver con la construcción, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con la manera que nos relacionamos y tiene que ver también con la energía. Entonces, los cambios tecnológicos que estamos viendo en el sector de la energía, como estaba diciendo, están siendo enormes. Muchas de las tecnologías que necesitamos ya las tenemos, energía solar, térmica y fotovoltaica, energía eólica, tenemos un gran desarrollo tecnológico y, de hecho, somos líderes en energía on shore, en tierra, digamos, todavía nos quedan otras grandes irrupciones en las que estamos trabajando e invirtiendo mucho dinero público y privado. Por ejemplo, en el desarrollo del hidrógeno verde, que está siendo ese gran vector energético que necesitamos para descarbonizar la industria. Porque este es el otro tema que tenemos. La industria o se descarboniza o vamos a tener complicado mantener ese tipo, esa industria que sigue produciendo emisiones, contaminación y que, como decía, necesita adaptarse sí o sí. Entonces, hay todo este movimiento a nivel mundial, en inversiones en muchos países con algunos focos muy importantes, en Asia, China, liderando muchas inversiones, cada vez más Estados Unidos y Europa, por supuesto, con grandes planes de inversión pública, en los tres focos donde he comentado, que están haciendo que todas estas cadenas de valor pues estén cambiando casi de día en día. Entonces, aparezcan nuevas inversiones, pues en vehículo eléctrico aparecen esas grandes inversiones que comentábamos antes en digitalización, pues aparecen en, por ejemplo, la producción de baterías eléctricas, baterías para coche eléctrico, para vehículo eléctrico, que eso hace dos años, tres años era impensable. O sea, cualquiera lo podía decir en un lugar como este, lo que cuesta ese tipo de inversiones que se hacen aquí en España, se hacen en Europa y se hacen en otros lugares y te tildaban de loco, o sea, ¿de qué estás hablando? Pues eso ya son realidades. Entonces, todos estos desarrollos energéticos, sobre todo, por ejemplo, requerimos también un cambio importante en cómo estamos entendiendo el sistema energético, que nos está llevando a que existan otro tipo de inversiones también, que son muy diferentes en el pensamiento que tenemos también como invertimos, por ejemplo, en las comunidades energéticas, que esto está siendo también una revolución, las personas que nos estén escuchando y que siguen el, bueno, todo lo que tiene que ver con los cambios energéticos lo sabrán. De repente hablamos de comunidades energéticas que supone que haya pymes que están cerca, que haya familias que están cerca, que haya empresas que están cerca, que se unan y colectivamente produzcan su energía para colectivamente consumirlo. O sea, un cambio en el pensamiento de cómo se produce ese consumo de la energía, que requiere también de otro tipo de innovación, no solo tecnológica, también innovación en cómo nos hablamos, cómo tomamos decisiones de manera colectiva para cosas como son el consumo de energía. Que a ver, si preguntamos aquí, cómo nos distribuimos la energía que nosotros mismos podemos consumir para que nuestro vehículo eléctrico pueda tener, para que pueda tener energía, nuestra casa pueda tener energía, el colegio de los niños puedan tener, o el centro de salud donde atendemos, puedan tener esa energía que nosotros mismos producimos, imagínate el tipo de conversación que tienes que tener. O sea, todo cambia radicalmente. Entonces, ese tipo de innovación también está siendo muy importante, cambia mucho los barrios, cambia mucho las comunidades, cambia mucho esa manera que tenemos de desarrollarnos. Y otro, diría un poco por finalizar, la otra línea de trabajo muy fuerte, junto con el hidrógeno verde, que están siendo grandes inversiones con creación de empleo muy fuerte, y que en España estamos liderando fuertemente dentro de Europa, estamos siendo un hub de desarrollo, también porque tenemos un recurso renovable excepcional. Y tiene que ser aquí donde se produzca ese hidrógeno, y así lo estamos entendiendo y así lo estamos invirtiendo. Entonces, la última línea que me gustaría nombrar en este punto, y luego seguiremos hablando, pues tiene que ver con el almacenamiento energético. Entonces, este sistema energético cambia mucho, con muchos más renovables, ya tenemos un 50%, el objetivo es tener un 80% en el 2030, o sea, que son objetivos súper ambiciosos que nos obligan a cambiar nuestro sistema de redes, nuestro sistema de gestión energética, ser mucho más inteligente en cómo hacerlo, y ahí necesitamos almacenamiento energético. Entonces, los almacenamientos energéticos son otra línea de trabajo muy innovadora y que está cambiando. Si dentro de un año venimos a hablar aquí, tendremos una conversación diferente, porque necesitamos almacenar esa energía que luego vamos a consumir. Ese siempre ha sido un gran reto del sistema y ahora lo estamos poniendo en marcha. Y eso supone un poco lo que decíamos, nuevas formaciones, nuevos empleos, nuevas maneras de trabajar. Entonces, más o menos, esas serían un poco las líneas donde el desarrollo tecnológico está siendo brutal en estos últimos dos, tres, cuatro años. Sí, realmente, escuchándote, mi mente iba pensando qué profesionales hay detrás que lo liga con lo que tú comentabas. Es muy difícil que los centros de formación, que no sean propiamente de las empresas que están desarrollando esto, sean capaces de seguir el ritmo este que genera esta ansiedad, escuchándote. Y escuchándose a los dos, a mí me venía a la cabeza, vale, yo vivo en Madrid, vivo en Barcelona, me es como fácil, pero qué va a pasar en los territorios, los territorios que se han visto afectados por la transición, aquellos territorios que deben mantener arraigada su gente, y que tienen mucho que ver con sectores, con tamaños de empresas. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con los territorios más alejados de las grandes ciudades? Bueno, ahí está produciéndose, en mitad de esta revolución, una fragmentación muy importante, que es la del territorio. En el ejemplo de Madrid había un dato, yo creo que era de red.es, de cada 100 tecnólogos que hay en España, 56 están en Madrid. Es decir, Madrid se está convirtiendo en una picadora, una trituradora de talento para todo el Estado. El resto de territorios no llegan al ratio necesario para mantener esta revolución que tenemos en marcha. El eje territorial, además, implica despoblamiento, implica que hay regiones que no tienen las mismas oportunidades de formación, de generación de capital, de generación de talento. Y es muy importante que hagamos una reflexión de cómo se puede trabajar el territorio. Hay un caso paradigmático en el modelo español, que es el eje Málaga-Antequera, que se hizo hub de talento. Ahora mismo, Málaga-Antequera, todas las tecnológicas quieren tener allí su hueco. ¿Por qué? Porque vendió un estilo de vida. Estilo de vida de Málaga, que era tecnológico, mucha tecnología, mucha formación, buenas comunicaciones. Y un estilo de vida agradable para las grandes compañías. Yo creo que el tema del territorio es muy importante. También el tema del sector. Los sectores productivos no funcionan todos igual. Entonces, la formación que recibe, por ejemplo, el sector agrario es mínima en relación al sector servicios. Esto que está suponiendo que hay determinados sectores que están reaccionando a, está pasando algo y yo no sé qué hacer. En las manifestaciones de agricultores, yo cuando las veía, yo lo decía, no, no, si es que están diciendo, aquí está pasando algo y yo no sé lo que está pasando. Porque, claro, un agricultor promedio, yo me pongo con los agricultores que conozco, claro, le pones a hablar de drónica, sensórica aplicada a los cultivos, cultivos satélite, en fin, cosas que van a estar ya mismo o que, y claro, a ellos es una disrupción muy fuerte. Es decir, bueno, ¿y yo dónde quedo? Y mi tractor, en el que me he dejado 100.000 euros, que es un capitalazo para mi economía, ¿qué hago con ese tractor? Si ya no tengo que arar, ¿por qué no se lleva? ¿Por qué la agricultura regenerativa? En fin, el sector es un tema también que tenemos que trabajar. Hay que explicar, hay dos, estamos en dos revoluciones a la vez, una transversal, es decir, todos, a todos nos afecta y otra sectorial. En cada sector hay una tecnología que está rompiendo en construcción el BIN, sensórica o drónica en agricultura y tenemos que transmitir, bueno, que somos capaces de formar e integrar a esos sectores. Y luego, el tamaño de empresa, vamos a ver, con esta vida que tenemos de redes sociales en los que nos relacionamos entre iguales, la información que nos llega por redes sociales es de iguales, desconocemos que la realidad de la pequeña empresa es que una pequeña empresa no sabe ni en qué formarse. Suponiendo que un autónomo o una pequeña empresa que tiene 14 horas de trabajo al día para sacar adelante su negocio tuviera voluntad de formarse, bueno, ¿y en qué me formo? Bueno, entiendo que en comercio electrónico, entiendo que en coche eléctrico, entiendo que en sistemas de energía, es decir, la gran empresa tiene sus propios mecanismos de búsqueda de su detección de necesidades formativas, bien hecha su detección de perfiles, pero claro, es que el 90% de la población no trabaja en una gran empresa, trabaja en una pyme. Entonces, el papel de los agentes de la propia gran empresa con su ecosistema, porque la gran empresa es la gran empresa y su ecosistema, y las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo improbo por poner las herramientas necesarias para que esa pequeña empresa tenga acceso a la formación que necesita y explicarle la formación. Yo creo que vamos a ver procesos, de hecho, se están viendo en todo el planeta, de desafección, desafección incluso a principios democráticos, como puede ser el trampismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante de la población que no conoce, no asume el cambio y entonces se vuelven a un pasado ideal que existió, ideal y falso, que existió como medio de defensa, ¿no? Entonces, nos estamos jugando no solo una revolución tecnológica, nos estamos jugando un sistema y una forma de vida. Es muy importante. Entonces, hay que trabajar estos tres ejes, territorio, tamaño de empresa y sector. ¿Y en los territorios que afectan directamente a esta transición ecológica? Pues, en el caso de la energía, lo que estamos viendo es un tema muy, como decir, paradigmático que también tiene mucho que ver con esos cambios que hay en el pensamiento colectivo, político de la humanidad, digamos, porque no solamente se dan a Estados Unidos, sino que se están dando a lo largo y ancho del mundo, porque esas nuevas inversiones y ese nuevo entendimiento de cómo funciona el sistema energético tiene un impacto en el territorio muy fuerte. Me explico. Reducimos el carbón, reducimos el carbón en España, se cierra minería de carbón, eso ya ha ocurrido en el año 2018 por razones económicas, por razones ambientales y por razones normativas que tenemos el objetivo europeo y ese objetivo europeo, una directiva europea específica, hay que cumplirlo y se cumplió. Y eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en China, ocurre en India, es decir, hay algunos tipos de vectores energéticos, bueno, de fuentes de energía que están declinando, en este caso el carbón en Europa está desapareciendo, en otros lugares está declinando, por ejemplo, en estos países que estaba comentando, entonces, eso tiene un impacto en territorio brutal, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de sectores que muchas veces son monocultivo económico, es decir, hay carbón y no hay otra cosa más, entonces, ¿qué le pasa? Pues como estábamos comentando a las pymes que hay alrededor, ¿qué le pasa a las comunidades? que una gran parte del empleo está vinculado con ese sector que se reduce, si hablamos de otro tipo de inversiones, pues vehículo o cosas así, pues tiene un sistema de pymes alrededor de esa producción muy, muy importante y que también están situadas por razones obvias en un espacio territorial específico, entonces, cuando ese tipo de inversión declina o se reduce o desaparece como puede ser en el caso del carbón, en otros casos debe adaptarse, todo obliga a un cambio en todo el sistema económico de ese territorio, entonces, lo que nosotros estamos haciendo en España que también llevamos cuatro años muy enfocados en este marco de transición justa es que entendemos que esta transición, esta transición energética debe hacerse obviamente y debe hacerse cuanto más rápido posible y llamamos a todos a aumentar esa ambición climática pero debe hacerse siempre teniendo en cuenta quiénes son las personas afectadas con esta idea de no dejar a nadie atrás es decir, no puede ser que este proceso de transición nos deje desempleo nos deje pobreza nos deje una serie de cosas que no para nada nos interesan entonces, nosotros prestamos mucha atención a ese impacto territorial que tiene esta transición entonces, por un lado estamos viendo y nosotros en el Instituto para la Transición Justa lo vemos cada día porque estamos viendo esas dos realidades la realidad de cierre las empresas que son dueñas de las plantas de producción de energía con carbón han solicitado su cierre porque ahora es más interesante por razones económicas ambientales y otras producir esa energía con otras fuentes renovables y entonces están solicitando cierres en muchos casos lo que estamos viendo es que el cierre de minería de carbón y el cierre de central térmica de carbón ocurre en la misma comunidad en el mismo espacio en el mismo territorio porque justamente ahí se producía la electricidad con carbón porque ahí estaba la fuente de carbón entonces estamos viendo que esas pérdidas de empleo esas pérdidas de producción industrial y tejido empresarial se ocurren ahí en ese mismo espacio entonces hemos puesto en marcha ese proceso de transición justa que si quieres te comento ya un poco cómo lo hacemos porque es interesante lo que hacemos es identificar cuáles son esos impactos cuáles son los impactos en el empleo cuáles son los impactos en el municipio cuáles son los impactos en qué sectores y en función de esos impactos desplegamos algunas herramientas que ayudan a reducir esos impactos entonces primero tenemos planes de formación para esos colectivos para que puedan recualificarse no son no es fácil hacer eso porque son estamos hablando de personas que llevan toda su carrera profesional dedicada a X a la minería a la central de carbón también trabajamos con centrales nucleares que están en cierre entonces bueno y ahora me pides con 40-50 años que me recicle profesionalmente en qué y cómo y bueno entonces trabajamos en eso que como digo hay que hacerlo entendiendo que no son personas jóvenes que han decidido desarrollar su carrera profesional en un sector específico sino que son personas que tienen una familia que tienen unos recursos económicos necesarios y que hay que además se tienen que informar entonces es además de las necesidades y las obligaciones que tienen en su vida también estamos apoyando el tejido empresarial en esas localidades para que justamente puedan hacer otras cosas entonces tenemos una serie de líneas de ayudas y estamos apoyando empresas en todos los sectores que podáis pensar porque cada espacio territorial en España que tiene estos cierres es muy diferente en algunos casos son muy rurales pues en el caso de Asturias en una parte en otros lugares son muy industriales puede ser el caso de Cádiz por ejemplo puede ser el caso de Galicia en las puntes entonces la realidad de cada territorio es muy diferente y damos esos apoyos y para las empresas locales y lo que pretendemos que es nuestro objetivo siempre es que estos espacios y de momento complicado pero estamos en el buen camino sean espacios donde llegan las nuevas inversiones en energías renovables en industria descarbonizada y en todo lo que tiene que ver alrededor con la cadena de valor de esas renovables porque lo que nos interesa es que gracias a las renovables que abaratan el precio de la energía y que hacen que esa energía sea más estable haya más industria y que ese empleo industrial es el que efectivamente neutralice el impacto que tenemos por las pérdidas y entonces otra cosa de las que hacemos muy importante es llegar a acuerdos tripartitos al diálogo social a través del diálogo social con las empresas justamente que están en cierre con los sindicatos y asegurar que esos son espacios territoriales de atracción de inversión y eso de momento está funcionando bien en estos espacios que os digo que gestionamos son 15 espacios territoriales se están atrayendo 7.000 millones de euros en inversión en estas cosas que os digo nuevas renovables nueva industria reciclaje de palas reciclaje de bueno diferentes cosas producción de vidrio otro tipo de cosas biomasa un poco de todo y lo último que hacemos que también es muy importante porque algunas veces en el pasado se han quedado un poco fuera de la ecuación y ahora están un poco en el centro es trabajar con los municipios porque hablamos de municipios que bueno pues han sufrido despoblación por mucho tiempo la gente joven prefirirse a otros lugares entonces necesitas tener infraestructura municipal que ayude a esa población a sentirse mejor entonces también tenemos una línea de ayudas para esos municipios para que puedan hacer lo que ellos consideren que necesitan su municipio entonces la mayor parte de los municipios al final solicitan nuestras ayudas lo que nosotros queremos hacer es que los edificios que ya existen sean rehabilitados energéticamente y que sean utilizados para el uso X que sea necesario en ese municipio entonces es mucho impacto social mucho ayuda a personas de la tercera edad espacios sociosanitarios también espacios de co-working para atraer a los jóvenes de trabajo con las pymes de innovación en el sector primario por ejemplo tenemos en esos espacios más ruralizados hay mucha iniciativa de este tipo entonces es un proceso que uno tiene que entender bien cómo es no es lo mismo un espacio que otro y luego si quieres te comento un poco más sobre cómo innovar también desde esa línea de trabajo que es la transición energética justa y que es lo que estamos haciendo en algunos lugares que está funcionando o sea que es interesante pues si lo retomamos yo creo que es algo que nos preocupa a todas las entidades el tema territorial Fundación Naturgy está en los territorios con sus planes sociales con la formación en este sentido hilándolo con la otra pregunta que os queríamos hacer porque afecta también al sistema educativo es decir los territorios que tenían minería los propios cientos de formación profesional toda la línea formativa iba enfocada a que después te dedicarías a lo que tenías en tu territorio y ahí también lo hilo con esto que vuelve a aparecer la idea de que las propias empresas tienen que ayudar a formar a esas personas que están afectadas por esa transición para poder recualificarlas y en las nuevas inversiones retener ese talento que ese talento que hay en los territorios pero como debemos desde tu punto de vista Antonio desde lo que estáis haciendo como debemos adaptar ya no solo las empresas esta oferta formativa a las necesidades reales que están apareciendo sí que es una pregunta muy compleja y que desde el Ministerio se está también abordando y trabajando pero como lo debemos hacer como podemos facilitar este gap que se está generando bueno aquí hay un en este giro que estamos hablando de irrupción yo creo que las empresas en las administraciones públicas sobre todo las grandes empresas perdonad tienen que cambiar la visión la misión tienen que cambiar todo en el sentido del siguiente lo primero tienen que ser fidelignas es decir las administraciones públicas los gobiernos las grandes corporaciones tienen que ser fidelignas en cuanto a sus actuaciones para dirigir al ciudadano a nuestros conciudadanos hacia donde tienen que ir tienen que ser proveedores de información en sí misma fideligna fijaos ahora mismo que lo que puede haber en la red un 90% de lo que existen en redes sociales es falso son realidades falsas esto puede llevarnos entonces yo creo que el primer el primer punto es ser palanca de verdad palanca de fidelidad de lo que estamos diciendo proveedores de información en el caso de detección de necesidades de información tenemos que decir tanto las empresas como las administraciones cuál es el escenario en el que se van a mover porque claro decía Senet en su libro La corrosión del carácter Senet es un sociólogo de la industria decía es que un trabajador va a pasar por 10 10 trabajos lo cual va a impedir que tenga un relato vital y el relato vital va a ser la formación no va a ser como han sido en nuestros padres el trabajo mi relato vital es el trabajo no, no, es la formación que recibo por lo tanto la primera premisa sería dar una información fidelina de cuál es el escenario en el que operamos a nuestros conciudadanos la segunda es el control de determinadas tecnologías que permitan la exclusión social pongo un ejemplo había un un proyecto de perfilado de la OCDE sobre desempleados que en función de bueno pues tus características de raza tu tu localidad de vida tal te excluía de los servicios sociales y de los servicios de empleo en España por ejemplo el servicio público de empleo estatal hizo el algoritmo a la contra es decir todo ciudadano tiene derecho esté donde esté sea la que sea su raza situación tiene derecho a un servicio es decir las administraciones públicas tienen que controlar los algoritmos no solo los algoritmos también tienen que controlar determinadas actividades de la inteligencia artificial esto va a ser muy difícil yo lo entiendo pero bueno el parlamento europeo hace escasamente 15 días hizo una una regulación estas tecnologías esto no puede ser el far west nosotros ya tenemos un grado de desarrollo social y un grado de desarrollo como sociedades no podemos hacer un retroceso hacia hacia situaciones primitivas entonces ese sería otro papel que es importante en cuanto a la formación y otro tema también muy importante es que las administraciones hay un dicho de Gabilondo que me gusta mucho que es lo público es un espacio de todos las administraciones se tienen que convertir en un punto de encuentro no es un territorio de cuerpos del Estado ni de no no un punto de encuentro entre la tecnología y hacer de traductoras de esas tecnologías que están llegando para llegar al ciudadano nosotros que hemos hecho en Funday Funday es como os digo ahora mismo el mayor experimento en cuanto a formación con el espacio Digitalizate me acompaña aquí Carmen Prieto que es la directora del espacio Digitalizate en el que 56 compañías tecnológicas han puesto 1500 recursos formativos gratuitos es decir que nosotros no les pagamos nada por esos recursos formativos para acometer la transformación digital transversal de toda la población aprovecho que estoy aquí en Naturia a ver que yo creo que vamos a firmar pronto ¿verdad Eva? Sí, desde luego yo creo que vais a ser un puntal muy importante en el espacio ¿qué está pasando en el espacio Digitalizate? aparte de estos recursos estos convenios que tenemos firmados muy bien no, no es un hub donde hay un intercambio de ideas importante pero no solo la administración con una compañía no, no entre las propias compañías tienen su propio se ha generado un espacio de diálogo porque claro estamos hablando de formación entonces compañías que tienen competencias muy fuertes en cuanto a mercados en los espacios de formación y talento lo mismo no compiten tanto sino tienen que hablar y quieren hablar de hecho yo siempre me cuento una anécdota les citamos un lunes a las 9 aparecieron las 56 compañías y nosotros nos teníamos que ir porque teníamos otro tema a las 11 y media 12 se quedaron ellos hablando hasta las dos y media es decir hay que generar espacios de confluencia yo creo que las organizaciones cuanto más abiertas sean a atracción de talento más pervivirán más crecerán y más enriquecerán a su entorno como os digo con este dispositivo de digitalízate pues que son 1500 recursos formativos gratis ahí ya está incrustada hasta en ingeniería de Cisco o sea quien quiera puede hacerse ingeniero ahí pero ese no es lo importante lo importante es que se está generando un espacio de colaboración que ya vamos con acuerdos de segunda y tercera generación que es oye pues mira voy a tener Google nos ha dado 10.000 becas por las que hemos formado 180.000 trabajadores vamos a haber aparecido en escena 180.000 trabajadores IBM también Huawei también es decir las propias compañías se han dado cuenta de que tienen que atraer a su propio territorio el talento o sea que tienen que hacer una actuación proactiva no puede ser una queja decir es que no tengo gente no no es que la responsabilidad de tener gente o no la gran compañía es tuya la administración te puede ayudar te puede coadyuvar pero tú tienes que hacer tu propio ecosistema de conocimiento y eso implica una acción proactiva para gestionar el conocimiento de todo tu ecosistema porque imaginaos las empresas de automoción la empresa de automoción tiene miles de empresas auxiliares que tienen que implementar sensórica que tienen que implementar una serie de cambios que es la casa matriz la que tiene que responsabilizarse de ese esquema ya estamos trabajando en otro tipo de acuerdos como puede ser bueno pues intentar que determinadas multinacionales vengan a España a poner aquí su sede de conocimiento y hacer que España sea un hub de conocimiento y es muy importante porque además tenemos ahora mismo una parte muy importante en cuanto a datos sabéis que con la gestión de datos España se ha vuelto a convertir geoestratégicamente en el núcleo tenemos el cable americano los cables africanos en fin la conexión europea eso tiene que ir coadyuvado con una formación masiva de talento de trabajadores que sepan gestionar esos ecosistemas entonces el espacio digital y ZAT luego hago una incidencia un poco mayor en el mismo yo creo que es el futuro de lo que tienen que ser las administraciones públicas es decir un punto de encuentro donde todo el mundo esté a gusto y todo el mundo puede aportar lo que tenga que aportar y ahí estamos trabajando en esa línea Ana Belén por vuestra parte pues es que el tema de la formación para nosotros es un tema fundamental la estrategia de transición justa de España que se aprobó en el 19 junto con la ley de energía y clima ya tiene una de las líneas estratégicas es la formación ¿por qué? pues por todo lo que estaba diciendo antes el impacto en el empleo es brutal y el impacto en la formación es la base de que ese impacto en el empleo sea positivo entonces a mí me gustaría bueno me gustaría resaltar tres temas que vienen de un informe que publicó la Fundación Biodiversidad que también es del Ministerio de Transición Ecológica hace unos meses y que hacía un análisis de cuáles serán los nuevos empleos que va a haber en la transformación ecológica en España entonces identifica como tres factores importantes que me gustaría resaltar la primera que dice es que todos todos y la palabra todos es fuerte todos los sectores económicos en España están impactados por la transición ecológica entonces todos son todos es la energía es el sistema financiero es el sistema de educación son las ciudades es como nos movemos etcétera entonces esto requiere de un pensamiento muy fuerte por parte de cada uno de los miembros que forman estos sectores el segundo y lo cito directamente literalmente si las empresas no hacen una transformación en sus procesos productivos desde el punto de vista social y ambiental no subsistirán entonces este es el desafío las empresas un poco como estabas diciendo tú con toda la transición digital necesitan entender en qué situación están las empresas en sí mismas entendiendo cuál es el sector en el que están trabajando qué les queda por delante y qué tienen dentro en casa qué tipo de trabajadores y trabajadoras las trabajadoras luego hablaremos del tema de género se quedan un poco fuera de todo este tema habitualmente eso hay que cambiarlo entonces cómo la formación puede cambiar eso eso es un bueno ahora hablaremos un poquillo más entonces el último punto es que no cambia el sector sino que cambia las actividades de lo que hace cada empresa cada sector cada cadena de valor entonces hay que entender bien cómo esta transición ecológica que va más allá de la transición energética impacta todo entonces bueno un par de puntos más que me parecen interesantes algunos de los sectores que se identifican en este estudio por si alguien quiere echar un vistazo son sectores donde trabaja una buena parte de la economía española por ejemplo de la construcción entonces el sistema de reconstrucción está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética y las viviendas de bajo consumo que es una nueva certificación y que es obligatoria y que tenemos la obligación de que las nuevas construcciones que se hagan viviendas sean que no consuman energía externa sino que sean productores de su propia energía o que no la necesiten eso supone un cambio solamente eso supone un cambio en las nuevas profesiones que aparecen entonces necesitas personas expertas en Passive House que es eso donde se forma que tengo que hacer entonces todo eso va requiriendo de nuevas ideas y volvemos otra vez al tema de las energías y vosotros lo sabéis mejor que nosotros hay todo un nuevo pensamiento sobre cómo poder hacer que esas energías renovables estén más integradas en territorio entonces de repente se necesitan personas especializadas en que esas renovables protejan la biodiversidad y que hagan que la flora y la fauna local sea conviva en buenas condiciones con esas nuevas instalaciones y ahora estamos viendo un paso más allá para que el sector primario la agricultura también forme parte de todo este proceso entonces que no sea visto que cada espacio sea un espacio donde convivan varios sectores económicos en la eólica offshore quien siga este tema sabe un poco también sobre esta cuestión pues en la eólica offshore que es lo que se da en el mar pues hay muchos otros usos no solamente este sector energético en el mar también tienes la pesca también tienes el turismo también tienes los sistemas ecosistemas protegidos que deben estar bien protegidos entonces empiezan a entrar por ejemplo otras nuevas profesiones que es como como coordinamos eso como gestionamos como hablamos y entonces esas nuevas profesiones tienen que ser también formadas nosotros en nuestros territorios pues necesitamos personas que entiendan este proceso de transición justa y que nos permitan llegar a a las empresas a las personas a las entidades que nos interesan que formen parte de eso entonces estas son cosas que a lo mejor antes no prestabas atención pero es que ahora como no tengas esas personas especializadas en territorio y que sepan de qué hablamos pues no sé las líneas de trabajo nuestras pues no tienen el éxito que deben tener entonces nosotros en el instituto por ejemplo tenemos agentes de territorio que ese es su trabajo entonces un último punto que me gustaría resaltar es que cada vez más yo creo que muy parecido a la revolución digital es que la formación en este proceso que tenemos que tener del lifelong learning process o sea que tú vayas poniéndote al día a lo largo de tu carrera profesional la formación y esa formación actualizada que cada persona tiene o cada entidad tiene quiero decir en sistema individual o colectivo está siendo el tema fundamental para poder avanzar en tu carrera profesional para que la empresa avance en el hidrógeno verde está siendo fundamental no es una tecnología que exista si está desarrollando existe en una escala menor tiene que aumentarse en escala tiene que estar utilizándose en otros sectores y todo eso requiere de nuevas personas que sepan cómo funciona nuevos en fin que al final la formación está siendo un proceso mucho más fundamental mucho más clave de lo que a lo mejor era hace unos años porque era un poco el business as usual que dicen en inglés que es pues lo sigo haciendo igual un poco con alguna innovación pero eso ya nos tenemos que olvidar un poco de ello en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica que además va mucho más allá de los sectores que yo hablo imagínate hay cosas como no voy a entrar en eso porque es amplio renaturalizar las ciudades ¿qué es eso de renaturalizar las ciudades? ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de profesiones hay? pues hay toda una serie de profesiones desde los sistemas energéticos desarrollo urbano paisajistas en fin que de repente empiezan a hablar con otro tipo de profesionales y que si eso no ocurre esas conversaciones no se dan esos espacios no se dan nos renaturalizamos las ciudades que es también un objetivo español muy fuerte y un objetivo de Europa muy fuerte en fin que aparecen nuevas conversaciones y nuevas líneas de trabajo que necesitan de nuevas personas con nuevos perfiles con nuevas ganas de hacer cosas en un espacio diferente y que posiblemente son dos profesionales que en otro momento no se hubieran encontrado y por lo tanto tienes que saber también de lo que te está hablando el otro y cómo generamos esta cómo vamos a generar cómo vamos a hacer esta palanca generamos industria nacional europea este I más D más I Ana Belén ya tienes tú la palabra ¿cómo vamos a hacer que sea una palanca fundamental para bueno esto está siendo el tema ¿sabes? todas estas como estas tendencias mundiales que yo os estaba hablando al principio están siendo fuertemente apoyadas en Europa con fondos públicos ¿os acordáis que hace unos años teníamos los fondos Next Generation que cada país europeo que quisiera podía optar a ellos nosotros lo hicimos con el con el fondo de recuperación el PRTR que llevamos y entonces tenemos diferentes planes de actuación estratégico que son los PERTES en diferentes espacios descarbonización de la industria es uno de ellos donde estamos invirtiendo miles de millones energías renovables hidrógeno verde es otro de ellos digitalización y agua es otro de ellos entonces está siendo un proceso fundamental esta inversión pública para atraer la inversión privada por supuesto y está siendo acompañado que es muy necesario de un gran de un fuerte desarrollo normativo alrededor de estos sectores que yo estoy comentando y de otros que no estamos comentando pero que también tienen todo este proceso de inversión entonces solamente en renovables se están invirtiendo más de 16.000 millones o sea las cifras dan un poco vueltas y se está haciendo y en vehículo eléctrico y en todos los eficiencia energética nuevas cadenas de valor mucha inversión pública acompañada de inversión privada en I más D en I más D pero pero aceleradamente en todos en todos los sectores que yo estaba comentando y algunos más que van a venir entonces es interesante entender algo y es que es ahora el momento de hecho fue ayer el momento o sea esto que nosotros estamos viendo en Europa y que lo estamos haciendo en España queremos convertirnos en hub de hidrógeno verde por las cuestiones que yo decía tenemos recursos tenemos empresas tenemos personas formadas pensamos que podemos ser y estamos siendo o sea nosotros tenemos conversaciones también con muchos países y varios por ejemplo Alemania varias instituciones diferentes nos preguntan ¿y cómo lo habéis hecho? ¿por qué lo hacéis tan bien? ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? y esto está haciendo atraer nuevas inversiones muy interesantemente porque gracias a por ejemplo al abartamento de la energía que produce las renovables y hacer que este sistema energético sea mucho más fiable que por ejemplo otros podría ser el alemán otros está trayendo nuevas inversiones industriales que es fundamental para el empleo y bueno entonces esto que estamos haciendo aquí en Europa no lo hacemos solos y nos va fenomenal lo están haciendo a la derecha a la izquierda lo está haciendo Estados Unidos con el IRA que es una nueva ley que se llama de reducción de la inflacción pero es un nombre un poco que camuflado para para hablar de enormes inversiones en industria verde entonces están dando pues son como 300 más de 300 mil millones de dólares para traer a nuevas inversiones en tecnología renovable en todo lo que yo estaba comentando en vehículo eléctrico etcétera y eso tiene un impacto en el empleo solamente en ese país que se estima de un millón y medio de personas en nada en 7 o 8 años la próxima década y lo mismo a la derecha también hacia esta China las inversiones en China te da vueltas la cabeza en todos los sectores que yo estaba comentando entonces es necesario entender que en Europa tenemos que trabajar de manera coordinada tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que ser líderes en estas inversiones para no quedarnos atrás porque si no ya la competitividad de la industria europea española etcétera pues va a tener un problema en unos años y en eso estamos trabajando y en eso de momento está yendo está yendo bien pero es un camino que debe recorrerse ¿de tu punto de vista Antonio en este tema? Bueno yo creo que el éxito de España como Estado en los últimos 50 años deviene de dos cosas básicamente de nuestra integración europea y del diálogo social básicamente serían los dos pivotes sobre los que yo vehicularía el ascenso y la consolidación de un Estado bueno moderno democrático y avanzado con respecto a la A y más D volvemos un poco al punto de origen en relación a la formación tenemos que generar los puntos de encuentro necesarios para ver hacia dónde vamos qué necesidades hay os pongo un ejemplo a mí me hace un ejemplo que me hace bastante peculiar nosotros hemos generado un grupo de trabajo específico sobre inteligencia artificial y formación con las empresas que están en vanguardia en España ahora mismo en este proceso para analizar la relación de la inteligencia artificial con la formación que es a lo que nos dedicamos más que la formación la gestión del conocimiento mi hijo es creador artístico genera videojuegos trabaja en la industria de videojuegos y yo le estoy contando digo bueno pues estamos trabajando en un proyecto de I más A dice nosotros también dice pero nosotros estamos trabajando a la contra digo explícamelo dice claro es que a nosotros nos pueden estar vulnerando nuestros derechos de autor y entonces están haciendo a nivel mundial un proyecto anti inteligencia artificial que se llama Poisson no sé qué que es para infectar no sé qué ficheros y que la inteligencia artificial no pueda o sea el avance el avance tecnológico no es no es digamos unidireccional no no tiene sus sus contradicciones y sus por tanto ¿cuál sería el núcleo generar los puntos de encuentro necesarios en aquellas tecnologías como decía Isabel básicas en los que necesitamos saber qué en qué hay que formar a esto como os he referido anteriormente nosotros hemos estado trabajando en cloud fijaos por ejemplo un coche autónomo va a necesitar muchos teras de información que almacenar eso es un espacio físico o sea los datos tienen un espacio físico en cloud estamos trabajando en open ram que es una tecnología también que va a romper toda la gestión de la producción es decir que tú puedas cambiar todo el software de una fábrica con un clic o de una planta fotovoltaica de una planta eólica pues es muy importante y toda la parte de CPDs ¿cómo vamos a hacer? porque creo que España tiene un gran potencial como CPDs como gestión de CPDs de hecho tenemos un proyecto súper novedoso en España hemos sido los primeros que hemos formado a 180 trabajadores en tecnologías de CPD con con emulación con un entorno real de trabajo por tanto hay que generar los espacios de diálogo de los que salga lo que tenemos que hacer pero es una definición insisto que no es una definición ni universitaria ni administrativa es una decisión entre muchos actores y vamos a tener que ir terminando tenemos el crono que nos va presionando antes de pediros una valoración final o un titular que tanto se pide en estas conversaciones usaríamos una última pregunta sobre lo habéis en algún momento mencionado sobre políticas públicas y medidas que se impulsan dentro del marco europeo como queráis Antonio y Ana Belén que se están moviendo ahora si tenéis previsión que bueno en todos los temas que tienen que ver con la transición ecológica y la transición energética en el marco europeo cada día tenemos nuevas decisiones hace poquito bueno hace poquito en estos últimos tiempos que nosotros también teníamos la presidencia pues hemos cambiado las reglas de juego del sistema energético quiero decir como se da precio a la energía que es un tema que por muchos años sería inamovible y ahora bueno pues ese sistema ha cambiado pero hay muchas más líneas de trabajo también hay una nueva por ejemplo hay una nueva discusión sobre cómo reforzar todo el proceso de transición ecológica y social y que tenga esta base de la transición justa y veremos qué pasa porque hay elecciones europeas y habrá una nueva comisión europea y veremos un poco por dónde va a ir pero en términos europeos en términos ambientales y en términos energéticos Europa es fundamental Europa como entidad es fundamental porque somos el espacio del mundo que tiene una ambición en términos de regulación más fuerte y cada vez somos mejores en integrar esa ambición climática ambiental etcétera con la integración en otros temas como pueden ser los temas sociales los temas de empleo el impacto del territorio en cohesión social en cohesión territorial entonces cada vez se están dando más pasos en esa dirección pero como estamos viendo con el tema de los agricultores y con la discusión que ha habido ahora sobre la nueva línea de trabajo de renaturalización todavía nos queda mucho por hacer mucho por explicar mucho por informar mucho por hablar mucho por llegar a consenso mucho por diálogo mucho por trabajar con sectores que no están en el día a día de lo que yo estoy comentando entonces están un poco fuera y de repente te viene una nueva línea no entiendes nada y todo eso hay que trabajarlo mucho más y ahí tendremos grandes desafíos porque la nueva comisión esté como usted tendrá que trabajar en esto sí o sí porque el desafío del cambio climático la emergencia climática que cada día lo estamos viendo tenemos patrones de lluvia y patrones de todo tipo diferente nos obliga a entender que este desafío es ahora ya y que debe resolverse en la medida de lo posible porque ya hay cosas que resolverse no podrán hacerse se podrán adaptar uno a lo que venga pero no resolverse entonces bueno y Antonio en políticas formación para el empleo vamos a ver yo os comentaba que Europa yo creo considero que ha sido uno de los mayores impulsos que ha tenido que ha tenido el Estado español de siempre tenemos que ver que hemos recibido por los fondos Next Generation los mecanismos de recuperación transformación y resiliencia vamos a recibir 161 mil millones es un verdadero plan Marshall que viene de una situación anterior de COVID y con el que vamos a utilizar este dinero para dejar las infraestructuras como se dejaron en los años 80 es decir toda la red de carreteras toda la red viaria se hizo con fondos europeos ahora mismo estamos viviendo un proceso muy similar y realmente Europa es un eje ¿por qué? porque nosotros no podemos solucionar el Estado nación está superado los problemas son globales tienen que ser superados de manera colectiva y global dentro del continente nosotros además hemos recibido hace 15 días un reconocimiento muy importante de la Unión Europea como política pública este espacio que os he contado el Digitalízate que es el mayor espacio de colaboración público-privada de Europa en cuanto a formación por responsabilidad social corporativa nos han definido como la segunda práctica inspiradora dentro de la Unión Europea para el reskilling y upskilling de las personas trabajadoras ¿qué significa esto? bueno pues imaginaos hay miles de políticas públicas en Europa y hemos sido la segunda más votada por dentro del análisis insisto yo creo que Europa es el camino creo además que tiene un matiz muy muy dinamizador para nuestras políticas públicas y las políticas industriales y realmente tenemos allí junto con ellos tenemos más programas Fundae con SEP fue el primer la primera administración que gastó fondos europeos Next Generation con el programa de turismo del año estamos en plena pandemia y lo sacamos tenemos muchos programas difusión tenemos Universidad PYME estamos difundiendo estamos haciendo la mayor plataforma pública de formación con fondos europeos es decir tenemos que abordar la formación de 19 millones de trabajadores a través de una plataforma por lo menos en los conceptos básicos luego ya los sectoriales cada trabajador deberá ir viendo cada sector pero hacer la transformación digital de toda la población española va a ser con fondos europeos y eso tenemos que dejarlo bastante claro y agradecerlo claro por supuesto muchas gracias pues nada antes de dar paso al cierre yo os pediría que sí que nos habéis arrojado cierta luz hemos tomado muchas notas vemos un poco el camino hacia el que dirigirnos pero os pido una valoración final un titular una conclusión porque esto no termina esto sigue yo más que conclusión me gustaría dedicar estas palabras finales si me permites hablar de la igualdad de género que creo que es ese gran tema pendiente que tenemos en este sector de la transición energética justa mira tengo aquí este dato que es muy impactante 265 años en conseguir la igualdad si seguimos en el camino en el que vamos en este sector 265 años obviamente no podemos hacer eso entonces creo que es muy importante que todos en todo lo que yo estaba diciendo en política inversión en empresa en diálogo social en organizaciones sindicales organizaciones sociales etcétera entendamos cuál es el desafío que tenemos por delante entonces tenemos algunos datos interesantes 4 de cada 10 mujeres 4 de cada 10 nuevas personas que trabajan en este sector son mujeres bien pero solamente tenemos un 18% en el total en todo el sistema de transición energética que son todos sectores muy masculinizados construcción eficiencia tecnología etcétera entonces yo quería terminar con esa idea de tenemos que si todo lo que yo estaba diciendo es muy disruptor muy rápido en este tema tenemos que multiplicar por 5 todo lo que hacemos y ayer antes de ayer estábamos en un espacio muy interesante que estáis haciendo vosotros liderando formando mujeres en situación de vulnerabilidad para que sean instaladoras solares fotovoltaicas y creo que eso es un tema súper interesante que yo os agradezco un montón que lideréis y que además está funcionando muy bien en la primera edición 50% de las mujeres ya tenían un empleo cuando terminaron entonces ese es el camino hay que formar hay que hacer más fácil que encuentren un empleo y hay que seguir avanzando mucho más en eso para que la mujer no quede atrás de este proceso de transición yo creo que se puede profundizar en la web de la fundación hay un estudio que pusimos en marcha el año pasado con vosotros sobre el empleo de las mujeres en la transición energética muy interesante y pueden consultar también algunos de los datos que comentabas y Antonio ya como final pues yo voy a tomar también el ejemplo de vuestro programa de formación de personas jóvenes mujeres en instalación fotovoltaica porque hay un tema que se nos olvida la gestión fundada y gestiona la formación de 5.800.000 trabajadores al año por una vía 7 millones se nos olvida que el eje de las políticas y de nuestra acción tienen que ser las personas a mí el acto en el que acudí junto a la fundación Naturi con María Eugenia estabas tú también Eva yo creo que eso es fundamental no debemos perder nunca, nunca, nunca de vista para quien trabajamos que son nuestros conciudadanos y a mí ese claro yo a ese proceso de salir del despacho y digo salir de la cueva porque estás en sí misma o en tú y creo que todo lo que hagamos debe tener referencia siempre, siempre, siempre a quien va dirigido nuestro trabajo en este caso hacer la vida mejor más interesante con más perspectiva con más desarrollo a nuestros conciudadanos con esto creo que me gustaría llamar a José Manuel Morán vicepresidente del capítulo español del Club de Roma para que haga el cierre y quien siempre también con una humanidad ha trabajado para las personas y por favor muchas gracias muchas gracias Eva bueno yo tengo poquísimo tiempo tengo poquísimo tiempo pero lo cierto es que el otro día cuando me puse a preparar un poco estas pequeñas palabras que digo al final me fijé en dos informes viejos del Club de Roma uno de ellos es aprender horizontes sin límites de 1979 se van a cumplir ahora 45 años y otro es uno posterior de el futuro del empleo ambos dos planteaban el tema de que no nos valían los modelos de las sociedades industriales conocidas yo lo he vivido he tenido la gran suerte de participar activamente en la transformación de haber entrado en una empresa que lideró de alguna manera los desarrollos tecnológicos en este país allá por los años 60 y 70 y he vivido que como me han ido cambiando continuamente bueno al final me acabaron despidiendo pero claro era porque ya no estaba adaptado a los nuevos tiempos y he vivido de alguna forma la transformación radical que se ha vivido en todos los procesos productivos piensen que por ejemplo algunas de las cosas que estamos hablando ahora eran totalmente desconocidas hace 30 años ya no digamos hace 50 que fue cuando yo entré en aquella compañía es más en aquel momento lo de la corrosión del carácter de Richard Sennett mucha gente lo tenía totalmente internalizado porque seguíamos pensando en términos de unas sociedades industriales dedicadas a la mejora de los procesos productivos pero se hablaba poco de innovación y se hablaba mucho menos de marketing y de publicidad esto es un tema que cambia radicalmente los procesos a partir de los años 70 es cuando empezamos a plantearnos que a lo mejor somos muy eficientes y muy eficaces nuestros procesos productivos pero no vendemos los productos que hacemos y sin embargo esa transformación lleva a que cuando el Club de Roma publica en el 72 los límites al crecimiento es la primera vez que intenta relacionar varios temas es la única vez que lo ha hecho nunca más se ha atrevido a hacer nadie un informe que relacionara cinco o seis sistemas y los mezclara pero dio pie al informe del 79 de Aprender Horizonte Sin Límites donde los autores después de un proceso complejísimo porque participaron una serie de instituciones participaron muchísima gente llegan a la conclusión de que estamos ante una situación de desconcierto total estamos en el 79 en ese momento todavía los procesos de digitalización no se habían empezado yo tuve la suerte de participar en la primera central telefónica en la cual tenía como como eje central un ordenador que además se programaba en Fortran o sea no o en ensamblador no sé en qué era o sea fíjense qué mayores somos qué mayores somos pero lo cierto es que una de las cosas que descubrí en aquel proceso lo más difícil que tuve era cómo convencer a operadores que dejaran de ser operadores que entendían cómo iban las comunicaciones para ser operadores que simplemente tendrían que ir a buscar un tarjetón de aquellos lleno de transistores para sustituirlo cuando algo fallaba porque en la pantalla le decía que estaba fallando aquello de hecho incluso había un viejo chiste que decía que las centrales estas se podrían solucionar con dos monos y cuatro operadores decía sí porque a los monos se les puede enseñar a cambiar los tarjetones aquellos dice y los cuatro operadores dice para darle plátanos a los monos que no se mueran y que ellos cumplan los horarios laborales pero qué ocurre a partir de ahí entramos en una vorágine impresionante una vorágine en la cual en el informe del 79 el Club de Roma dice estamos ante un desconcierto total y estamos avanzando tecnológicamente mucho 79 fíjense que no estaba internet todavía montado no se había nadie hablaba de telefonía móvil ya Tete había hecho algunos experimentos pero qué ocurre que ese desfase humano era que no entendíamos no entendíamos las múltiples interrelaciones que eran infinitamente menores que las que ahora tenemos y no entendíamos tampoco qué consecuencias iba a tener la actividad productiva sobre el planeta nadie hablaba de sostenibilidad nadie hablaba de medio ambiente de hecho el informe del Club de Roma de los límites al crecimiento no está preocupado habla de contaminación pero no está preocupado por la contaminación está preocupado porque se puede acabar el petróleo eso sí hay una confianza tremenda hay una confianza tremenda en que los avances científico-técnicos permitirán a la humanidad ir superando barreras y mejorando la calidad de vida pero no se preocupan de algunos de los temas que hoy son comunes y evidentemente no había ni transición ecológica ni transición digital contra las cuales luchar pero ante ese desfase humano el Club adopta una posición muy clara y luego lo repite en el informe del futuro del empleo somos nosotros los que podemos dirigir nuestros destinos no la inteligencia artificial somos nosotros los que de alguna manera con nuestra imaginación y creatividad podemos poner los servicios sociotécnicos al servicio de la humanidad y perdónenme la redundancia somos nosotros los que de alguna manera podemos tener un aprendizaje que vaya más allá de la educación pero que nos permita adaptarnos de una manera de una manera innovadora porque podemos adaptarnos a las condiciones y ser meramente defensivos de una situación o podemos intentar buscar nuevos horizontes ese proceso de aprendizaje innovador es un proceso basado en que nosotros tenemos frente a las máquinas imaginación y creatividad y que necesitamos hacerlo de una manera colectiva participando Antonio ha mencionado el tema del diálogo social es fundamental porque ya y fíjense que mayores somos algunos ustedes habrán oído hablar del Tom Mayo quizás los mayores sí el Tom Mayo fue un personaje que cambió las técnicas tayloristas de principios de siglo del principio del siglo pasado en la gran industria norteamericana porque descubrió que si los trabajadores trabajan en condiciones mejores a veces tan simples como una iluminación o la pintura de unas paredes suelen ser más productivos y el Tom Mayo con sus teorías aquellas de los procesos de la civilización industrial y de cómo mejorarlos descubre la importancia que tiene la participación y la imaginación de cada uno en cada uno de nuestros trabajos y entonces hay que ir más allá de las competencias hay que ir allá y eso me ha sorprendido venturosamente y para bien el que hace unos días escuché una entrevista que seguramente ustedes escucharían alguno de ustedes del nuevo ministro de Economía Comercio y Empresa Carlos Cuerpo que Carlos Cuerpo decía tenemos que ir a un mundo donde vamos a necesitar desarrollar nuevas profesiones pero hacía una mención siguiente y también nuevas actitudes porque el problema de la empleabilidad el problema de que permanezcamos en la vida laboral no depende solo de lo que sabemos depende también de nuestra actitud yo escribí yo tuve hace muchos años yo es que soy muy mayor he hecho tantas cosas aparte de la primera comunión hace casi 70 años que de alguna manera me encuentro a veces diciendo si esto yo creo que ya tengo un artículo sobre esto y escribí durante muchos años en un periódico económico y el director me pidió estamos todo el mundo hablando de empleabilidad pero yo no sé qué es eso no sabíamos qué era la empleabilidad y me pidió que hiciera un articulito hice un artículo que lo titulé la empleabilidad de Luis Enrique todos ustedes habrán oído hablar de Luis Enrique ha sido seleccionador nacional de la selección nacional de fútbol ahora entrena al PSG y Luis Enrique empezó en el Sporting de Gijón lo fichó el Real Madrid y el Real Madrid lo echó porque era una especie de tercebotas y lo fichó el Barcelona lo fichó el Barcelona y en el Barcelona se convirtió en un jugador importantísimo había mejorado sus habilidades no había mejorado su capacidad de juego no lo que pasa es que tenía ganas de jugar tenía ganas de resarcirse del fracaso en el Real Madrid y marcó goles a veces imposibles no porque tirase a marcar ese gol sino porque iba a dar un centro y al final lo marcaba por la escuadra y esto le convirtió en lo que es Luis Enrique está convencido de que es vamos no sé una especie de superman del fútbol lo lleva mal ahora con Mbappé pero bueno como al Mbappé lo van a despedir pero ese modelo de empleabilidad es que aparte de las competencias aparte de la formación y tú has hecho un momento Antonio ha hecho referencia a la desafección el riesgo que tenemos por delante no es un riesgo de hacer un aprendizaje para adaptarnos a lo que ya teníamos tenemos que hacer un aprendizaje para innovar permanentemente y ese proceso de aprendizaje de innovación requiere un compromiso de todas las personas que están en una empresa o en una organización y requiere una ilusión por seguir activos y seguir viviendo en definitiva por hacer lo que hizo Luis Enrique de seguir jugando en el Madrid no hubiera sido posible pero él siguió jugando y ganó cosas y ha ganado muchas cosas bueno esa idea de permanecer y de no renunciar que es a lo que podemos llevar a mucha gente cuando de alguna manera le digamos que su vida va a ser un continuo cambio 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 de roles de papeles y de profesiones yo le agradezco enormemente a esa compañía en la que trabajé entre unas cosas y otras casi 50 años que cada vez que creía que estaba bien y que ya no iba a tener problemas que ya podía dedicarme a simplemente a seguir haciendo lo que hacía me cambiaban y me mandaban a una cosa que no había protocolos no había cosas escritas y tenía que inventarlos yo inmediatamente intentaba hacer lo que me habían enseñado en aquella ingeniería en la que entré que era hacer un manual de estilo para contestar bien las cartas para contestar bien voy a cortar sí Eva entonces fíjense el problema que tenemos ahora es cómo conseguimos eso en un momento donde nadie de nosotros sabemos si los cursos que Antonio y la Fundra están dando o las cosas que están haciendo en transición ecológica van a ser viables dentro de tres años tenemos que vivir en la inestabilidad en la incertidumbre y sin embargo tenemos que conseguir hacer que la gente crea en que puede seguir teniendo una vida productiva activa que le realice y que le permita seguir jugando como a Luis Enrique y esto es algo fundamental es convencer a la gente de que ya no vamos a poder aprender para la vida sino que tenemos que hacer la vida un continuo aprendizaje eso es un cambio radical porque no vamos a poder tener empleos estables no podemos tener plantillas de alguna manera cerradas no va a poder ocurrir como me ocurrió a mí en aquella compañía que el día que entré cuando me estaba haciendo un enfermero un resumen de un análisis que me habían hecho me dijo es que usted va a entrar en una empresa donde el día que se jubile le van a seguir pagando lo mismo que si estuvieran activos evidentemente la institución aquella quebró porque claro eso funcionaba muy bien cuando éramos todos muy jóvenes y no se jubilaba nadie pero cuando nos empezamos a jubilar muchos evidentemente no tenía ninguna viabilidad financiera no vamos a tener empleos de por vida vamos a tener múltiples empleos como decía Sénet en la corrosión del carácter múltiples empleos a lo largo de la vida en la cual vamos a depender de las experiencias pero sobre todo del arrojo y del compromiso que tengamos con seguir viviendo y seguir siendo útiles a nuestra sociedad y nada más muchas gracias y nos seguiremos viendo en estas sesiones muchas gracias y gracias y gracias a vosotros y gracias a vosotros porque nos habéis dado pistas para un montón de debates que tenemos que seguir haciendo en el capítulo España del Recuerdo de Roma muchísimas gracias